El ejido de Guadalupe Victoria, conocida como el Atorón, en la sindicatura del Dorado Sinaloa, vivió una noche y madrugada de terror, debido a un enfrentamiento armado entre grupos delictivos rivales de la chapiza, y los mayos, el enfrentamiento se registró alrededor de las 10 de la noche del lunes 16 de septiembre, pero se prolongó hasta las 3 de la mañana de hoy 17, con un intercambio de balazos que sembró el pánico entre los pobladores. Los pobladores de la zona reportaron haber escuchado potentes ráfagas de arma de fuego que duraron más de dos horas. Como resultado del enfrentamiento, varios vehículos y camionetas artilladas quedaron calcinadas, mientras que las palapas de al menos tres ranchos fueron incendiadas por sujetos armados. Además, se reportaron allanamientos de domicilios en la zona. Los pobladores de la comunidad de Guadalupe Victoria vivieron momentos de terror y angustia, ya que muchos de ellos se vieron obligados a dormir debajo de sus camas, por temor a ser alcanzados por una bala perdida. En la madrugada del martes 17 de septiembre, un helicóptero, al parecer de las Fuerzas Armadas, sobrevoló la zona, y se escucharon detonaciones desde el aire, según reportaron pobladores de la sindicatura. Hasta el momento, no se han reportado bajas o heridos, ni se han asegurado objetos ilícitos. La situación en la zona sigue siendo tensa, y las autoridades desplegaron un operativo para restaurar el orden y la seguridad en la comunidad. Sin embargo, los hombres armados circulan en camionetas empotradas por otras comunidades como El Melón. Asimismo, se dice que mientras se escuchaban las detonaciones de arma de fuego, se alcanzaban a escuchar hombres gritando pura chapiza.